Esa bolsa para la renta básica y poder atender lo más importante que tenía el Estado y que tiene el Estado, que es que la gente no tenga hambre. Esa es la mayor responsabilidad del Estado, que la gente no tenga hambre, entregarle unas transferencias monetarias, que no es un regalo, que no es una limosna, es un derecho, es un derecho consagrado en la Constitución, que se llama el derecho a la vida digna. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Puso una renta que se llama ingreso solidario, que no son los 877 mil pesos por hogar que nosotros decíamos, sino 160 mil pesos por hogar. Eso da 1.600 pesos diarios por persona. Eso es una ridiculez, eso es una limosna, eso es una humillación. Pero además no eran 6 millones de hogares. Y que además el ahorro no le ha llegado a la gente que realmente le debería llegar, ¿no? Y que no le está llegando. Y que no le está llegando. Además son 2.8 millones de hogares o 3 millones de hogares y resulta que son 9 millones de hogares los que están demandando ese apoyo del Estado, que es simplemente una protección que el Estado le debe a los ciudadanos de acuerdo con el mandato constitucional. Es que estos funcionarios no saben y no recuerdan que son empleados del pueblo, son elegidos por la gente, pagados por el pueblo con los impuestos que todos pagamos. Pero además que están allí en funciones de Estado, tanto en el gobierno como en el Congreso, para cumplir la Constitución. Y la Constitución lo que habla es que este Estado está constituido sobre las bases de la solidaridad y tiene como responsabilidad proteger los derechos de las personas, empezando por el derecho a la vida digna. Un tema que usted conoce muy bien porque fue constitucionalista en el 91 y sabe perfectamente, se va a deproyectar este tema y más como economista. Pero la pregunta, saliéndonos un segundito del contexto es, doctor Iván Marolando, usted, con este país, ¿cómo está? ¿Por qué quiere ser presidente de Colombia? No, pues precisamente, Óscar Fernando, porque yo estoy en la vida pública para servirle a la gente. Y yo siento que hoy, yo no había pensado, a mí no se me había ocurrido, no me había pasado por la mente, pero viendo esta tragedia y viendo esta indiferencia de estos gobernantes y la indiferencia de la clase política, del Congreso, la gente, como si esto no fuera con eso, como aquí no estuviera pasando nada. Yo me siento en indignación y estoy en esto precisamente porque es mi deber como hombre público. Termina la gente. Senador, ¿es indiferencia o en un momento dado también podríamos pensar que es negocio? El de muchos políticos. Los políticos, en su gran mayoría, la verdad, están ahí por negocio. Pero entonces hay que sumar las dos cosas, es negocio y es indiferencia, es que no entienden la función pública, no entienden que estamos aquí, somos empleados de la gente y nosotros estamos aquí para servirle a la gente, para ver cómo le resolvemos los problemas. Y los problemas de la gente son hambre, es decir, no hay ingresos, no hay empleo, no hay ingresos y salud. Y además, pues agregarle eso a los jóvenes que no tienen colegio. Yo le escuchaba al senador Bolívar decir algo que me llamó muchísimo la atención, senador, y es cuando decía en un momento dado que mucha gente tenía el tema como negocio, como tal, pero que él no imaginaba que los negocios fueran de frente y que los negocios realmente son de frente sobre el escritorio en el Congreso. ¿Eso es cierto? Son de frente. Eso es una mesa de negocios. Cada ley que se tramita en el Congreso es un negocio para esos tipos. ¿Por qué? Pues porque siempre hay dos personas, dos sectores interesados en una ley, el gobierno y algún privado. Y entonces ellos cobran por punta y punta. Al gobierno le dicen, ¿quién es el voto mío? ¿Cuántos puestos me da? ¿Cuántos contratos me da? Y así negocian el voto. ¿O con privados? Pues es que el año pasado, vimos en diciembre del año pasado, aprobar una ley tributaria a la que yo me opuse con todo, en una ley tributaria que les regalaron a los sectores más ricos del país, a las poblaciones con mayor riqueza en el país, 10 billones de pesos en beneficios tributarios, sin ninguna vergüenza. Así, a la luz del día, sin darles. ¿Adicional a eso, senador, nos preparamos para una reforma tributaria en el 2021? Sí, pero la que nosotros presentamos no afecta sino al 1% de los contribuyentes. No afecta para nada a las clases medias ni a las pequeñas y medianas empresas. Solamente al 1% de los contribuyentes, que son contribuyentes de muy altos ingresos, que no están contribuyendo los que tienen que contribuir en una sociedad solidaria. Es que aquí, de acuerdo con la propia constitución, los impuestos tienen que ser progresivos. Es decir, el que más gana, más paga. Eso no pasa en Colombia. Deben ser equitativos. Es decir, que los que ganan igual, paguen igual. Tampoco pasa lo mismo. Y que sean eficientes. Es decir, que los recaude efectivamente el Estado. Eso está lleno de trampas y de fisuras por donde se va la evasión tributaria. Entonces, estamos presentando un proyecto que cambie esa estructura tan injusta de los impuestos para que los que ganan más, paguen. ¡Gracias!